Hace ya más o menos un mes que la figura de Emanuel Riviera está en el ojo del huracán y con este empresario, porque hay que decirlo, un empresario, se está dando algo inusual y que yo nunca antes observé en la era de la información y del mundo hiperconectado. A este señor, incluso Nuria Piera le hace un reportaje, pero tenemos, oigan lo que ha pasado ahora, un grupo de personas, clientes del proyecto o varios de los supuestos proyectos de bienes raíces fueron al Ministerio de Turismo y fueron al entorno del palacio a reclamarle a Luis Abinader y a David Collado porque existía el mito, digo yo no sé si él lo dijo en verdad, de que él se ufanaba en ser amigo personal de David Collado y del presidente Luis Abinader para dar confianza, pero ahora eso queda como protección. Entonces, David Collado y el presidente, de alguna manera, no necesariamente ellos, pero de alguna manera tienen categóricamente que disociarse de este rumor, porque este hombre no lo han citado, no ha habido repercusión alguna sobre estas quejas de decenas de personas que tienen el perfil, por cierto, de ser gente que vive en la diáspora, gente que invierte en su país, ya sea para alquilar o ya sea con la expectativa de volver a retirarse o a pasar el resto de sus vidas en su país. Pero ocurre que ese tipo de personas es el blanco ideal para hacerle un tumbe, porque no es lo mismo que el dominicano que tiene residencia aquí y que no tiene problemas de tener que estar viajando para entablar cualquier proceso de demanda o de simplemente hacer una agenda mediática para calentar a la persona en cuestión. Yo diría que esa es la principal razón por la cual a Emanuel Riviera las cosas no se le han puesto difíciles, porque incluso legalmente, ¿cómo establecer la demanda si se trata de una persona que no tiene domicilio en República Dominicana? Es sospechoso eso, pero también es sospechoso que a esta persona ni siquiera se le haya hecho una citación al Ministerio Público para consultarle qué es lo que está pasando aquí, al menos eso, dándole siempre el beneficio de la duda y actuando sobre la presunción de inocencia. Pero tiene que venir una respuesta y en verdad, como que es inexplicable, la manera tan laxa y ligera en la cual las autoridades se han manejado con este señor. Da la impresión de que aquello de lo que él hace alarde es real. Esa es la impresión que queda. Ahora bien, miren, cuando las autoridades no hacen su debido proceso, siempre aparece un loco. Y cuando yo digo siempre aparece un loco, me refiero a eso que Emanuel Riviera no ha calculado. Las autoridades no hacen lo suyo. Las autoridades no convocan a Emanuel Riviera. Bueno, pues mira, el día menos esperado aparece un Juan de los Palotes con la sangre caliente que ya no aguanta más y acomete lo peor. Esa historia la hemos vivido repetidas ocasiones acá en República Dominicana. Y de eso no te salva que tú seas amigo, por ejemplo, de David Collado, del presidente o de Manuel Jiménez. Si es que eso es cierto, que no tengo por qué dudarlo tampoco. Pero es un caso peculiar. Parece ser que a este señor es una persona a la que hay que tenerle miedo en República Dominicana. Que ni siquiera Jenny Berenice, hasta hace poco la persona más poderosa de este país, se ha dignado a incitarlo. Para mí es evidente que Jenny Berenice le tiene miedo a este señor. Emanuel Riviera, el CEO de Indies Arc. Envuelto en esta polémica de supuestos fraudes o dinero o apartamentos que no se entregan. Vamos a ver, señores, cuál será el desenlace de esta historia. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien mi casa, como lo que dije, y veis cómo yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si es lo todo que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente, para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Bien, pero ¿qué le enseñaron los franceses, Mario? Los franceses no enseñaron eso, los franceses tenían un gueto. Entonces yo lo que creo que para funcionar debe ser una intervención integral, plotó una vaina ahí, que no, que no. Yo, el papel del presidente de la República en este asunto, y cómo han pasado las cosas, que me sigue, me sigue pareciendo todos los elementos demasiado conveniente. Cuando eliminan al presidente de Haití, inmediatamente se empieza una campaña para una intervención de Haití, liderada por Estados Unidos. Pero obviamente tienen que convencer a mucha gente para eso, especialmente a China y a Rusia, que fueron los que se opusieron desde ese momento. Desde ahí, hasta ahora, las cosas han pasado bastante rápido. La construcción del canal, el presidente de la República, un canal que ya tenía varios años en construcción, que muy bien se pudo agilizar la parada de ese canal, hace mucho tiempo atrás, y no se hizo. No, porque se autorizó. Y hay empresarios dominicanos involucrados. Se autorizó, ¿qué? Exacto, exacto. Exacto. Esto del canal, que es la causa supuestamente del conflicto Haití-República Dominicana, que es llevado a la comunidad internacional, expuesto en la ONU, y todo eso, el gobierno haitiano, supuestamente, según nuestro presidente Abinader, está de acuerdo y coincide con Abinader en que eso es una pandilla de incontrolables y que su gobierno no tiene cómo frenar eso, que su gobierno necesita ayuda. Bien. Que siguen las conveniencias, ¿no? Sale este barbecue, que vamos a atacar, ese señor, uno no sabe para quién trabaja, pero sale con unas declaraciones de que vamos a defender el canal y vamos a derrocar a este señor que está aquí. Que renuncie. Que renuncie. Bien. Todo eso combinado, ¿qué es lo que hace? Presionar a China y a Rusia. de que no se pueden oponer a una intervención. O sea, es el mismo presidente de Haití que está pidiendo la intervención. Sí, yo te entiendo. Tiene a un revoltoso ahí que está diciendo que le va a dar un golpe de estado inminente y la estrella de la estrategia. Estados Unidos toma a uno de sus aliados en África, como es Kenia, para que diga, loco, ven, para que seas tú la cara de esto. Ustedes que son negros y así, ¿tú me entiendes? Pero a tu multo, a tu multo de par de días porque no hicieron nada. ellos llegaron al principio y no hicieron nada. Entonces, es una conspiración. No duraron dos semanas. Tú estás diciendo que es una conspiración tripartita, un acuerdo y el presidente de la República está en eso. El gobierno dominicano y Estados Unidos. Pero ¿qué gobierno va a cerrar la frontera? Le pichó el juego a Estados Unidos. Señores, ¿qué gobierno va a cerrar la frontera porque están construyendo un canal ahí? Señores, se tiene que agotar la diplomacia. Se tiene que tirar un tiro. Por lo menos un tiro se tiene que tirar antes de cerrar la frontera. Tú decías ayer, en el corte que grabamos ayer, de que coño, es perverso que pierda los productores dominicanos tantos millones de pesos, miles de millones de pesos, diario, por un río, por un chin de agua, una construcción que todavía no se ha sacado un chin de agua. Y que al final del día no es tan beneficiosa para el mismo pueblo haitiano. Cuando tú lo analizas pragmáticamente, es contra producciones de haber cerrado la frontera. Entonces, esto se pone sobre relieve, Maracayo, una conspiración y una conspiración en contra de los intereses dominicanos, ¿verdad? De, de, del, del gobierno dominicano haciéndole el juego a el gobierno de Estados Unidos. Totalmente. Es un acuerdo con, con el gobierno haitiano. Haití, Dominicana y Estados Unidos. Todo coincide hasta el, hasta, hasta la, esperaron la asamblea de la ONU, víspera de la asamblea de la ONU para que todo, ¿me entiendes? Claro, un libreto todo. Todo, Mario. Todo. Hasta lo de la Liz y George Griffith. Bueno, señores, esto es la quinta pata. Este tema va a tener ramificaciones y José Maracayo, que está súper creativo. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden darle like, activar campanita, comentar y todo eso. ¿Qué piensan ustedes de esta hipótesis de esta hipótesis de José Maracayo, que me parece muy interesante? Usted podrá estar o no de acuerdo, pero está muy bien, muy bien pensada. Núrga, dice Maracayo, que está bien. Y le cuida.